Se realizó Maratón Juvenil en el marco de las Vacaciones Útiles 2016. Las Vacaciones Útiles Verano 2016 continúan desarrollándose de forma satisfactoria y la Municipalidad Provincial de Abancay, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y el Instituto Peruano del Deporte, desarrollaron el día miércoles 10 de febrero la Maratón Deporte para Todos, en donde participaron niños y jóvenes beneficiarios de este programa vacacional. La Municipalidad Provincial de Abancay está comprometida con el deporte. En este marco, unificó esfuerzos para que gratuitamente la niñez y la juventud de todos los barrios puedan contar con instructores y espacios deportivos donde puedan desarrollar actividades físicas y recreativas durante estas vacaciones escolares del presente año. En este contexto, se organizó la Maratón Deporte para Todos Verano 2016, el mismo que tuvo los siguientes resultados. Categoría de 6 a 7 años Primer puesto, Miriam Chirinos Segundo puesto, Frecia Ugarte Tercer puesto, Joani Espinosa Categoría de 8 a 9 años Primer puesto, Milagros Tambraico Segundo puesto, Sofía Carpio Tercer puesto, Ariana Chalco Categoría de 10 a 11 años Primer puesto, Yashira Jiménez Segundo puesto, Kelly Leo Tercer puesto, Rosaluz Quiste Categoría de 12 a 13 años Primer puesto, Maylin Villavicencio Segundo puesto, Shadira Sota Tercer puesto, Amelie Vilcastro Categoría de 14 a 15 años Primer puesto, Kelly Achaica Segundo puesto, Nery Jaipune Tercer puesto, Janet Carrió Los diferentes espacios Otorgados por la Municipalidad Provincial de Abancay Tal como el Coliseo Cerrado Y el Complejo Deportivo Riñón Han hecho que estas vacaciones Útiles sean de mucho beneficio Para los niños y jóvenes Porque la única finalidad Es que en sus horas de descanso Realicen actividades físicas Que los alejen de los vicios Ya conocidos